Hola, buenas tardes, queridos amigos y hermanos. Les quiero pedir bien disculpas, pero no tengo forma de que el audio salga. Estoy teniendo problemas con el software nuevo que puse. Hace dos días me pedía que pusiera el software nuevo del OBS y lo hice, pero no había probado ningún live. Y ahora intentando hacerlo veo que no puedo sacar lo que es el audio de la música. No sé si ustedes me estarán escuchando. Voy a ver aquí en los comentarios de YouTube. Les pido mil disculpas, qué pena que estén ahí conectadas tantas personas y no pueda... No sé si me escuchan. ¿Me podrán escuchar? ¿Me estarán viendo? Ni sé si me están escuchando o viendo tan siquiera. Se escucha bien, dice Fraga. Ok, ya sé que me escuchan. Bueno, el asunto es el siguiente. Pueden escuchar la voz mía, ok, por lo que estoy viendo, me pueden ver la imagen, pero lo que es el audio de la música no la puedo sacar. No hay forma de que salga, está como todo lo poncho y lo poncho y lo poncho y lo poncho y no hay forma de que salga el audio hacia afuera. Inclusive me está mandando error, me dice error, frecuencia de fotogramas claves por segundo. Así que lamentablemente no voy a poder hacer el show hoy porque lo que es el audio de la música no está saliendo. Por ejemplo, yo tenía preparado algo que lo voy a poner un momentico a ver si sale, pero no, estoy casi seguro que no va a salir para ustedes. Déjenme ver una cosa. Vamos a chequear. Vamos a chequear aquí, a ver, un momentico. Quizás ustedes escucharon un poquito, pero no se escucha bien, porque es que no está saliendo por el interno, sino por el externo. Te bloquearon, me dice Raúl, Melgarejo, Melgarejo. No, 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 no me bloquearon. Bueno, el asunto es que se escucha bien la voz, yo sé, pero lo que es la música no me permite sacarla. Les pido mil disculpas, qué pena me da con todos ustedes, con los que están ahí entrando. Así que, bueno, gracias Blanca Nieves, qué pena no poder escuchar su música. Se habrá otra oportunidad. La semana que viene, yo espero que haya podido resolver esta situación. Así que, bueno, por lo menos quería entrar para decirles lo que estaba pasando y no sabía tan siquiera si podía entrar tampoco, porque pensé que no podía por el audio tampoco. Michelle, mi buen amigo Pedro Pablo, un saludo desde México. Michelle, estoy aquí con problemas con el sonido. Puse el nuevo software que me pidió el OBS y cuando lo instalé hace dos o tres días, aparentaba que estaba todo bien, pero ahora cuando voy a hacer live, me doy cuenta que no sale la música, no hay forma poncho y poncho y no hay forma de que salga la música para afuera. Cari me dice que cante a cappella. Ay, Cari. Oye, muchas gracias a todos, se les quiere mucho, discúlpenme. Yo tenía preparado un repertorio y tenía preparado un show bastante bonito. Incluso quizás les ponga, ahorita mande, suba a ver si me permite el programa. No es el programa este, o sea, YouTube no tiene nada que ver con el programa este. El programa este es OBS, pero como dije anteriormente, me pedía que instalar el nuevo software de OBS. Lo instalé hace dos o tres días y ahora al probar, al tratar de salir por el live, veo que no sale lo que es la música. Y entonces no tengo forma de hacerlo. Tengo que buscar unos tutoriales ahora a ver qué es lo que tengo que hacer para regresar al anterior OBS o cómo utilizar este sin problema. Así que muchas gracias a todos. No quiero leer los mensajes de todos porque es que me da pena. Lleva mucho rato ahí esperando, 71 casas, hogares. Así que les pido mil disculpas, ¿ok? Solo entré para decirles cuál era el problema. Se les quiere mucho que Jehová y Jesús siempre sean nuestra fuerza y nuestra guía. Cuídense, se les quiere. Cuídense, se les quiere.